descontrolado. A ver, déjenme ver. Sí. Oye, después voy a tocar este tema. Ven que ya no hay un escarabajo, ¿ahora y qué? Más que una serpiente... Pues sí. Cuando el... El gusano pasa por la metamorfosis, es que tiene varias fases, ¿no? No me... De gusano pasa a pupa, ¿no? A pupa. Y de pupa no sé a qué. Y después se convierte en mariposa. Una cosa así va por ahí, ¿no? Pero se transforma. Por eso volveremos después a esto. Aquí está la primera puerta que les dije. Aquí vamos. Aquí va el escarabajo. Y esta es la primera puerta. Y hay dioses, seres que no tienen cabeza, que salvaguardan la puerta. Es peligrosa. Por eso les digo. Nos adentramos en un mundo complejo. Un mundo que requiere que estemos ayudados. Voy a tener que ir un poco más rápido. Y aquí va. Fíjense lo interesante. Dice en el mural de la tumba de Pepi. Aquí va la barca de los dioses. Y aquí va Jamemet, nuestra esencia divina. Observando al escarabajo que va en otra dimensión. Si fijan, aquí va el agua, la nave de ellos. Y nosotros vamos en un plano, ¿qué? Inferior. Y nos va observando. ¿Cómo va nuestro proceso de transformación? Porque nos vamos a qué? A metamorfosear. Eso está ligado a la alquimia. ¿Quién conoce alquimia? ¿Quién conoce alquimia? Ay, qué bien. Me los agarro a todos. Qué bien. Bueno. Entonces, el escarabajo es llevado. Vean todos los dioses que lo cuidan. Y arriba va el dios. El dios y los demás dioses. O sea, nuestra estructura arquetípica. Observando el proceso. En este plano. Y abajo hay dioses aquí y acá. Y vean lo interesante. Adelante de la nave del dios. Estos cuatro elementos. Son como cuatro cajones con cuatro cabezas. Entonces, significan las cuatro fases de la transformación. En alquimia eran nigredo, rubledo, blanquedo y no sé cuál es el otro. Se me olvidó. Bueno. O sea, son las cuatro fases por las que pasa la transmutación en el ser humano. En alquimia. Los que los alquimistas vienen de la tradición hermética o de este material. Ellos sacaron todo esto de aquí. Ah. Por supuesto. El libro de las puertas nos saca una gran cantidad. Bueno, yo no sé si lo veo bien o yo no lo veo bien. Pero bueno. Quizá tenga que volver a... La letra de la diapositiva se declara. Que es el libro de... Vale. Aquí va... Jamemet. O sea, el dios. Y todas estas barcas tienen que ver con ciertos aspectos de la transición que va a pasar el alma. O sea, el individuo. En el más allá. Cada una es... Tiene aquí algunos nombres que yo le fui poniendo para identificarlos en el taller que yo di. Dice... El lugar es el un... El unres. La segunda región. Que está ya en el duat. O sea, hemos entrado a la segunda región. Y aquí los dioses y todos... Esos dioses no están afuera. Están dentro de nosotros. Estos van acompañando al sujeto en el proceso. De acuerdo al libro de las puertas. Es parte de... Este es el Ten Bau. Es la tercera región. Y ustedes van a observar que sigue aquí Jamemet. Y frente a él las... Vamos a decir... Los procesos... Si se fijan ustedes, son figuras de Osiris embalsamado. Ya la vez pasada hablábamos que Jamemet también es Osiris. Acuérdense que la purmutación de los dioses es muy común. En la tradición egipcia. Jamemet es el no nacido. El sin padres. La esencia eterna, divina. Y Osiris es... De alguna manera... El dios personal. Junto con Isis. Entonces... En muchos de los pergaminos egipcios y en las tumbas dice... El Osiris de arriba y el Osiris de abajo. El Osiris de arriba es nuestro padre. Y el Osiris de abajo es la personalidad. A través... Simbólicamente Horus. Su hijo. Que es la unión de Osiris con Isis que es el alma. Nosotros somos hijos de Osiris. Pero somos una reproducción de él en este mundo. Por eso el... El moribundo cuando está clamando a su padre... Hay bastantes... Invocaciones del moribundo donde le pide... A su padre Osiris que le... Le ayude en el proceso de recuperación de... Vamos a decir... De volver... De retornar... De regenerarse. Y hay unos bellísimos cantos en las pirámides... En los muros de las pirámides... Sobre estas invocaciones. Aquí llegamos ya a una interesante fase. Si ustedes se fijan... Hay estas especies de niveles. ¿Se fijan? Quiere decir que son niveles cada vez más profundos... En el... En el Amduat. Aquí se llama la región del... Jemus. Perdón la pronunciación. Aquí va otra vez el Dios. Ha bajado a varios niveles. Ha ido descendiendo. Y vamos a ir poco a poco. Estamos hablando de la cuarta hora. Del Rosetau. Es la región del Sekhmet del Rosetau. Llegamos a la parte principal. Esa es la parte más profunda. En donde el alma baja hasta las profundidades del más allá. ¿Qué tiene que ver esto? Ustedes van a ver acá... Que hay una especie de cartucho. Como tienen los egipcios... Los faraones... El nombre del faraón. Dentro de él está el alma. Arriba hay la montaña sagrada. Y están las dos... Las dos diosas. Isis y Neftis. Vigilando lo que está pasando. ¿Sí? Lo que está pasando dentro de esa... De esa especie de... Montículo. Su montículo sagrado. Dice... Nombre de las almas en este círculo. El... El escarabajo está empezando a transmutarse. Los dioses vigilan. Es el momento más importante en la transmutación. En la tradición transhimaláyica. Después del juicio. Famoso juicio. Viene lo que se llama la gestación. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Han visto el... El... El cuadro del conde de Orgaz? El entierro del conde de Orgaz del greco. Sí, todos lo han visto. Si ustedes se fijan... Todos están viendo para arriba. ¿Se acuerdan? Y está el greco. Creo que el conde de Orgaz está ahí medio así, medio tirado. Y se ve que el alma está subiendo en una especie de túnel. ¿Se fijan? Y de repente el alma que parece un niño se transforma y se deforma todo. Esa es la metamorfosis. El greco lo sabía. Y lo pinta. ¿Vamos a qué? A transformarnos totalmente. Y vamos a nacer en otro plano. Después de la gestación viene el Deba Chan. O sea, el mundo de los Debas. Y ahí pasaremos, como dice el libro de las puertas, un largo periodo de estancia. Y muy interesante cómo lo describe. Ah, este es el momento interesante también. Ya se efectuó la transmutación. El alma renovada. ¿Ven que tiene alas? Que ha salido de la serpiente famosa. Se había convertido. Tiene la opción. Aquí están los dioses observando lo que está pasando. Y ve una serpiente con una especie de figura y unas estrellas. Entonces, este tipo de alma no regresa a encarnar. Él vuelve a la fuente. A nuestro verdadero hogar. Estas tienen que volver. Incluso ustedes ven los dioses con dos cabezas, si se fijan. Bicéfalas. Esto tiene que ver con la qué? La unión de los contrarios. En ese momento se ha producido el proceso más complejo de toda nuestra transmutación del otro lado. Hay una metamorfosis. Así la pintan los egipcios. En el libro, en la versión transhimaláquica, ¿qué pasa? Se supone que hay una lucha. Nosotros estamos en el otro plano. No tenemos cuerpo físico. Ni tenemos energía. Ni tenemos el doble. Solamente somos emociones puras y densas. La mente y la parte divina superior. Y ahí empieza, ¿qué? Una lucha. Lo que es la sombra trata de apoderarse de la mente. Y la parte superior también. O sea, la mente es la que, ¿qué? La que está en qué? En lucha, en pelea. ¿Por qué es importante la mente? Sin mente no hay debachán, no hay cielo. Porque no hay conciencia. La mente, ¿qué es el qué? El puente. Entonces, tanto la estructura de pasiones y de oscuridad que nosotros traemos, si así ha vuelto muy poderosa, se trata de apoderar de eso porque es la única manera de sobrevivir en el plano astral un X tiempo. Y los principios superiores también tratan de hacerlo. Asumo que todos ustedes y yo van a ganar los principios superiores, ¿verdad? Espero. Asumamos. Y se queda un poquito de mente con el cascarón, porque lo que va a quedar es un cascarón. La sombra ya no tiene vitalidad, como tenemos acá. No se puede alimentar. Salvo un caso, no puede hacerlo. Entonces, al tomar algo de la mente, ustedes si lo contactaran por medio de un médium, ¿qué encontrarían que diría ese cascarón? Así se le llama, cascarón astral. Diría su nombre, me llamo Isaac, daba yo conferencias y me gustaban mucho. ¿Y qué hacías? Daba yo conferencias y me gustaban mucho. ¿Y a dónde ibas? ¿A qué te dedicabas? Daba yo conferencias y me gustaban mucho. Y repetiré. Porque lo que me queda es muy poco de aquella esencia de lo que yo era. Lo verdadero se fue. El cascarón tendrá una duración temporal en el plano astral. A veces dura un buen ratito, si está bien amarrada. Puede durar unos dos siglos en el plano astral. Sí, sí, se va descajando, se va descomponiendo. Y finalmente se queda reducida a sobrantes. Que no son fáciles de disolver. Porque cuando venga el alma de regreso a la reencarnación, esas partes se le adhieren. Y le van a determinar su karma para la siguiente encarnación. Fue lo que no pudo disolverse totalmente en el astral. ¿Qué le pasan a los principios superiores? Asumiendo que se llevaron lo mejor de la mente. Entran al estado de Bachánico. El cielo, si quieren verlo así. Los campos celícios para los griegos. Como le quieran llamar. Es un estado de conciencia. No es un lugar. Como acaban de... Hace unos años dijo el Papa, creo que dijo. No, pues el cielo no es un lugar físico. Bueno, hasta que les cayó el 20. Es un lugar que... Es un estado de conciencia. ¿Se acuerdan ustedes en Matrix? Cuando estaban metidos en esas como... Como bolas. Donde ahí los tenían aprisionados para sacarles la energía a los seres humanos. Ellos que estaban viviendo. Un sueño, ¿no? Dentro del programa. Pues algo parecido va a ser eso. Vamos a estar... Y ahorita van a ver la imagen. Quiero terminar con esta. En este momento es el momento más álgido del aplivo de las puertas. Salimos renovados de la serpiente. De aquello que era la pupa. Yo tuve una vez un sueño muy interesante. Cuando mi padre murió. Como a los dos o tres meses. No sé si fue más. Ya no me acuerdo bien. Soñé que él estaba subiendo una escalera. Pero iba envuelto como una momia. Hasta acá. Y iba a subir una escalera. Y yo lo veía. Papá, ¿qué tal? Bien. Oye, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. Y subía de brinquito. Chac, 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 chac. Me acordé de esto. Las subidas. Y estaba envuelto como momia. Estaba preparado para qué. Para la metamorfosis. Fue un sueño. Puedo decir que me llamó la atención. No lo entendí en ese momento, pero después lo pude comprender. O sea, los egipcios no vendaban porque sí. Lo tenían por un objeto. ¿Sí? O sea, ellos habían tenido acceso como los tibetanos al otro lado y habían visto cosas y las utilizaban en sus libros. Es interesante ese punto. Ya me estoy regresando, perdón. Estamos acá. Entonces, este no regresa y este tiene que regresar. Aquí lo tenemos otra vez en otra parte. Es que esta foto yo la saqué de uno de los libros y esta es una foto que yo saqué de la tumba. El hijo de Sete I, el gran conquistador, que hay una tumba en el Valle de los Reyes, es Tunmosis III. De esta tumba yo saqué esas fotos. Que nos dejan sacar ahora porque ya le pusieron unos cristales. Bueno, yo también, no, debí haber sacado la foto, pero no había otra. Bien. Ah, aquí está. Vean cómo está ahí una cápsula, ¿se fijan? Como en la cápsula de la película esta de Matrix. Aquí está el individuo ya metamorfoseado, entrando al de Bachán. Y aquí vive, ¿qué? Aquí hay las cinco serpientes protectoras. Está dentro de ella, viviendo, ¿qué? Su cielo. No es real. Es solamente una, ¿qué? Todos los pensamientos, toda la vibración energética positiva, ahí cobra vida. Y ahí, y pasamos ahí siglos. Normalmente el promedio del hombre común, bueno, más o menos, con cierta preparación, entre cuatro a seiscientos años. Tiempo nuestro. No de allá. Porque ahí el tiempo es qué. Es nada. Ustedes se van a dormir, sueñan que hacen muchas cosas, despierten, pasaron cinco minutos. No es así, pues es algo parecido. Para nosotros pueden ser siglos, para ellos, bueno, ya se acordarán cuando estén allá. Ya verán. Entonces, estamos como encapsulados y ahí vivimos ese sueño de Bachánico. Obvio, ustedes van a ver a sus amigos, a la gente con la que mejor, y van a pasar increíbles periodos de tiempo disfrutando. Pero todo es una ilusión. ¿Merecida? Sí. Ahí se van a recomponer los dones que tienen ustedes. Se van a convertir en talentos. Lo que tanto quisieron hacer, se convertirán en talentos. Lo que aprovecharon, por supuesto. Los que no, ya saben la palabra de los talentos, nos las van a quitar. Y con ese periodo de un largo descanso, un largo descanso, de acuerdo a la tradición transhimaláquica, todos tenemos derecho a este periodo de descanso de Bachán. Hay excepciones, sí. No entran al de Bachán, entran a la bici. Pero esos cuates, bueno, ya sabemos de dónde flaqueaban, ¿sí? Dentro de los malos. Yo creo que usted ni yo somos ni muy buenos ni muy malos, ¿o no es así? Digo, no vamos a hablar que hay santos y santas acá. Ya hay muchos aquí en la iglesia, ¿no? En Barcelona, ¿no? No creo que haya santos y santas. Entonces, más o menos, cosas muy positivas, pero pues también tenemos nuestras debilidades, ¿no? Yo hablo de esa manera. Bajo ese enfoque, todos tenemos derecho a un de Bachán. Ahora, solamente hay una diferencia. Entre el que está procurando crecer y desarrollarse y el que vive, no es bueno, no es malo, y trata de ser más bueno que malo, pero pues sigue la inercia de la vida. Que puede ser que cuando usted en el de Bachán no se acuerde quién era. No se va a acordar. Vivirá un estado de felicidad inconmensurable por siglos y no sabrá quién es. Solamente disfrutará, pero no se enterará por qué. ¿Por qué puede pasar eso? A ver, ¿por qué? No hay conciencia, no desarrolló la conciencia acá. Siguió la inercia de todos. Dormir, comer, hacer el sexo y nada más. Y eso lo hacen los animales. Aquí el que gana, aquí hay que ganarnos. Por eso se dice muchos pasajes bíblicos, el cielo se gana por conquista. Y ese estado de Bachánico se debe ganar. Se debe ganar aquí, con conciencia. Despertar del sueño en el que estamos todos metidos. Si no despertamos acá, seguiremos dormidos allá. Y no tendremos conciencia de las experiencias maravillosas que esperan al alma después de haber trabajado 90 o 100 años acá. Bueno, ahora digo 100 porque hay mucha gente que vive 100. Nos perderemos de todo eso por nuestra ignorancia, nuestras ambiciones, nuestras tonterías. Hay que ganarnos esa experiencia, sí. No digo que no la vamos a tener, pero no nos vamos a ver quién la tiene. Ustedes no sabrán, no se acordarán quiénes fueron. Porque la esencia, lo mejor de ustedes, no captó lo suficiente de Isaac para acordarse que Isaac está disfrutando. Porque Isaac se la pasó por ahí mediocremente viviendo. Su esencia tiene el derecho, sí. Pero no hay recuerdo. Blavatsky insiste. Usted no se acordará si usted no logra hacerlo en vida. Por eso la religión habla de qué? De religar, de volver a qué? La palabra religión significa reunir lo que está qué? Separado. Entonces debemos tratar de acercarlo. Ya si no puedo hacer más, pues acercarlo. Y para eso tenemos que hacer cambios, procesos personales de crecimiento individual. O sea, no es algo que se dicen en todas las tradiciones que la transformación es necesaria. Es posible que por vida necesitemos pasarla bien, disfrutar y conformarnos con la vida común y nada. Pero llega un momento en que el alma manda ya y pide ya un cambio. Deberíamos escucharla. Yo creo que los que estamos acá interesados y que los que usan a veces los programas que tenemos ahí con Pedro, pues se mueven y se les interesa porque hay algo que les dice, es el momento en que empieza. Debes empezar a hacer un cambio en tu vida. Ahora, a veces las oportunidades, ustedes y yo estamos aquí sentados cómodamente gracias a que nos facilitan el lugar aquí en la sociedad. Pero ahorita se mueren cientos de niños en Somalia porque no tienen que comer. ¿Qué paradojas, no? Suena raro. Unos se alimentan de algo y otros no tienen para hacerlo de lo físico. Aquí están los, fíjense, aquí están las partes del cuerpo, o sea, los desechos de la antigua personalidad que murió. Porque ustedes y yo no volvemos. ¿Ustedes creen que volveremos? Isaac Haul y volverá. ¿Va a volver qué? Yo diría que bastante. Me van a reciclar, me van a metamorfosear y a lo mejor no aparezco acá, aparezco en otro país porque hasta eso yo me lo tengo que ganar. Estamos donde estamos porque nos los hemos ganado por la ley kármica. Ustedes tienen, como dijera un sabio sufí, lo que merecemos. Nadie nos ha dado nada. Nos los hemos ganado con mucho esfuerzo, para bien y para mal. Si sabemos esas leyes, podríamos reconstruir nuestras vidas y desear lo mejor para las siguientes oportunidades, si quieren verlo. Y si no para las siguientes, si ustedes no aceptan la reencarnación y están en todo su derecho, para esta, ¿o no? Lo importante acá es que tomemos conciencia de que estas antiguas tradiciones nos insisten. La reencarnación es una ley. Aquí le saco una imagen que a mí me ha gustado siempre. Nuestro viaje es hace mucho tiempo que lo empezamos. Tanto tiempo que ya lo hemos olvidado. Y ya creemos que este es nuestro hogar. Insisto, si es el hogar de la personalidad, por supuesto. Pero no es el hogar de la esencia que nos mueve. Lo verdadero que hay en nosotros. Eso no pertenece a este lugar. Y a veces ya se siente aprisionado y quiere retirarse, quiere irse de acá. Y esa es la labor que tenemos que hacer. Pero no hay que irnos solos. Nos tenemos que ir, ¿qué? Acompañados. Entre más personas ayudemos a que despierten, primero tengo que despertar. Si no, no nos puedo despertar. Si no seríamos ciegos, ¿dirigiendo a qué? A ciegos. Como algunos líderes que tenemos nos dirigen. ¿O no es así? Y lo más interesante es que los ciegos siguen a los... Nos convencen siempre los que están ciegos. Al final, este diagrama resume todo. Después del largo proceso, volvemos y encarnamos y nuevamente estamos dentro del vientre de nuestra madre. Hay una escena, sí. Hay una serpiente al final del libro de las puertas que va arrastrando lo que es la barca de los dioses para entrar nuevamente al niño, al feto, al nuevo feto que espera. No aparece esta. Ay, voy en tiempo. ¿Qué significa esto? Que tenemos en nuestras manos la posibilidad, de acuerdo a la tradición egipcia, como a otras tradiciones, de hacer de nuestro proyecto de vida algo maravilloso. No conformarnos con una vida, porque la vida que ahorita tenemos es una entre las cientos de oportunidades que está formando nuestro proyecto. Antes de que entremos al... al debachán, el alma ve todo su plan de vida. Observa la vida que terminó, más las otras que le esperan, que ha vivido y ahora la que tiene que enfrentar. Se da cuenta que su destino es infinito, es eterno, y no es una sola y sencilla y humilde vida. Estamos acá como una gran escuela. Hemos pasado, espero, las lecciones, quizá la mayoría sí, otras no. Y no hay problema, porque en las siguientes nos las volverán a presentar. Y dirán, no las aprendiste así, ahora las aprenderás así. Tú sabes. Yo espero que nadie desperdice la oportunidad de ser humano, de estar aquí. No las hemos ganado. Esta oportunidad no nos la regalaron. Y si no la aprovechamos, como decía un maestro de sabiduría, quizá pasen vidas antes que usted vuelva a tener otra. Porque ahí de repente te dice, ay no, ahorita no, la siguiente encarnación, ahorita voy muy bien y estoy muy contento. cada quien tiene derecho a decidir sus vidas. Pero yo no perdería la oportunidad si la tengo ahorita. ¿Qué es esa oportunidad? Nadie piensa, ni nadie está pidiendo. Y de acuerdo a la tradición antigua egipcia, no hablaban de ir corriendo. Hablaban de ir paso a paso creciendo internamente. Intentándolo, como decía un maestro de sabiduría. Desarrollándonos para hacer de este mundo mejor. Asumiendo que todo esto no es verdad. Asúmanlo, supónganse. No es así, pero asúmanlo. No es importante que hagamos algo por lo que está pasando ahorita en el mundo. Krishnamurti insistía, si usted cambia, cambia el mundo. Si ustedes y yo cambiamos, hacemos un pequeño esfuerzo, damos un pequeño paso, como esta inspiración de esta obra y de las que vamos a ver en las siguientes sesiones trata, no saben ustedes lo que aportaríamos a esta humanidad. Más de lo que cualquiera de esos héroes de pacotilla que de repente nos salen por ahí en la televisión. Porque la persona que cambia y que hace un cambio verdadero influye en todas porque todos estamos conectados. Quiero que vayamos al material que tienen ahí porque los voy a poner a trabajar en casa. Ah, no se me escapan. Permítanme. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Déjenme, déjenme, déjenme un momento. No, 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 lo tengo acá para que lo vaya yo señalando. No, no, espero. Gracias. 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 Ahora nos vamos al lado oscuro. Menciona cinco situaciones donde hayas producido intenso dolor a otras seres. Sí, esa es la parte de la bola de estiércol. Menciona cinco situaciones donde te hayas entregado al placer por el placer, te hayas pegado a personas o cosas, hayas ambicionado en exceso, o hayas sentido celos, odio, resentimiento, pensamientos. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que hay momentos en que los sufrimientos y los males se han posado sobre ti? Aprendemos más por las experiencias dolorosas o por las gratificantes, etcétera, etcétera. Eso es lo que forma parte de la bolita, ¿sí? Cuando tengan todo eso, aquí va a venir, dice, conociendo la forma en que moriremos y la entrada a la primera dimensión post-morte. Perfiles de los contenidos mentales emocionales, contenidos A. ¿Qué es el contenido mental? En base a lo que dijimos en A y lo que teníamos en B, ustedes van a determinar qué tan positivo y qué tan negativo, o qué tantas cosas negativas o, digamos, conflictivas, porque aquí la palabra negativa no me gusta, conflictivas nos hemos metido en la vida. Esto nos va a dar una vibración. ¿Se acuerdan que estamos hablando de vibraciones? La suma de estos contenidos A y B nos da un resultado, la intensidad, ya sea positiva o negativa. La intensidad determina la llave que abre la dimensión determinada donde entramos al otro lado. Intensidad A, ya sea positiva o negativa. Intensidad B, aquí está la fórmula. Contenidos mentales más contenidos emocionales nos da la intensidad. Cada contenido tiene una vibración tanto positiva, sutil, como negativa, densa. Finalmente, la intensidad final es positiva o negativa. Es lo que quiero que ustedes se den cuenta. Supongo que va a ser positiva para todos. ¿Sí o no? Ya no, ya me lo dirán. ¿Por qué? Porque esa es la llave que nos abre la dimensión a cualquiera de qué? De estas dimensiones. Es la llave, la vibración final, la suma de todo. Por eso nos pasa en la película, porque quieren que el resumen, nos llevamos lo mejor y lo resumimos. Como cuando aspiran una flor, ustedes van a aspirar las mejores experiencias, para bien o para mal, y nos las llevamos. La mezcla de todo eso forma una vibración. Y es como una clave que llama a la dimensión, así, que es como una llave para entrar a una dimensión, nos atrae. No pueden evitarla, entrar ahí. Están atraídas así como una especie de embudo. Y todo depende de qué. De la calidad de sus vidas, lo que determina esa llave. Ahora, ¿qué vamos a ver del otro lado? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Supóngase que nos quedamos en la dimensión paralela a la Tierra, que es muy frecuente la mayoría se queda. Ni buena ni mala. Andamos por ahí merodeando. Pero, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Tienen alguna persona que no les caiga bien en su vida? ¿Sí? Supóngase que tiene una vecina que no... No voy a mencionar ya a las pobres suegras. Una vecina. Que no soporta. ¿Sí? No la soportan. ¿Por qué? Porque les molesta, porque les agrada, porque no quieren saber de ella nada. Y se mueren ustedes. Entonces, esa persona representa, de alguna manera, su imagen, ¿qué representa? Rechazo. Malestar. Incomodidad. Entonces, todo ese bagaje de experiencias que ustedes tienen, del otro lado sé qué. Como el cuerpo físico ha muerto y no hay energía, los demás principios sé qué. Se discregan. Y mis pensamientos y mis emociones toman formas. Se personifican como en los sueños. Entonces, si ustedes están cargados de cosas oscuras, van a ver a la pobre vecina por todos lados. O a la suegra que no acaban de querer. O al jefe que no lo soporta. No son ellos. Son las personificaciones de sus propios pensamientos y emociones que ustedes no disolvieron acá. Es como un sueño. Cuando ustedes enseñan, ¿qué están haciendo? Personificando energías, ¿qué? En una pesadilla. Energías negativas que ustedes no acaban de asimilar. Las rechazan. Porque nunca voy a ser yo el malo. El malo son los demás. Yo estoy bueno. ¿Sí? Personificamos todo lo oscuro que no logramos acá resolver. Lo vamos a ver allá. Y nos van a hacer la vida imposible por un ratillo. No demasiado. No es eterno. Acuérdense que aquí no hay nada eterno. La limpiadita que nos dan en el astral, que tiene que ver mucho con el purgatorio cristiano, pues tarda un rato, pero nos la tienen que dar porque no podemos entrar al debachán si tenemos todavía esas cosas oscuras. ¿Sí? Menos mal que nos las dan. Menos mal que nos las dan. Pero yo voy a... Si yo me paso toda una vida trabajando y luchando por cosas y voy a llegar al otro día a correr ahí en esos largos espacios que hay del otro lado, oye, yo no quiero correr allá. Mejor lo resuelvo acá. ¿No es así? O sea, ¿qué nos enseña esta sabiduría? Que el único mundo donde puedo resolver mi vida y encontrar soluciones es este. Mientras estoy vivo y tengo clara la mente, puedo hacerlo. Allá no lo hay. Allá solamente recogeré lo que sembré aquí. Entonces aquí tengo en mis manos la solución. Y no se trata de correr, se trata de ir poco a poco, pero podemos hacerlo a mis aires. Del otro lado no tengo tiempo, no puedo controlar, me controlan los efluvios kármicos y me van a dar unas corretizas que no se imaginan ustedes. Yo la verdad corretir del otro lado, después de haber corrido acá ya, ¿no? Quiero descansar ahí en una playita, tomando el aire en alguno de los niveles más superiores. No, no, suena broma, pero ustedes analícenlo bien. Las tradiciones todas coinciden. El bardo todol, el libro de los mayas, el libro de los muertos, la literatura griega del más allá. Recuerden cuando Ulises está en el más allá viendo, entrevistando a Teresias, que tuvo que bajar a los infiernos, al Hades, para preguntarle cómo regresa a Ítaca. Pues se le acercan todas las entidades, todos los muertos, ¿no? Y tuvo que matar a una cabra para que le dijera la verdad, porque ellos se alimentan de qué? De la esencia, de la sangre. O sea, estamos hablando de algo que coincide. La misma tradición cristiana habla de eso. Un poquito más, un poquito más sintetizado, porque ella lo tomó de varias tradiciones y lo preparó. Algo nos tiene que decir. Asumiendo que esto no fuera, como siempre lo digo, no fuera real, que es pura ficción. Son unos antepasados que fumaron de la verde y se pusieron ahí unas trasquizas y vieron cosas raras y no es verdad. ¿Qué perdemos con ser mejores personas y querer crecer y ayudar a otros a que sean mejores? Díganme, ¿qué perdemos? No hay ninguna pérdida para esto. Yo sí les puedo decir que hay algo después de esto. Con la seguridad de que no puedo mentirles. Hay algo. Y mucho de lo que vamos a encontrar tiene que ver con el tipo de vida que nosotros llevamos. Hay otras cosas que no podría decirlas, pero estas sí se las puedo decir. He pasado casi 30 años estudiando estos libros. Y por supuesto, cuando te metes en estos libros, te metes también en experiencias muy canijas. Entonces, hay algo. La doctora Kublen Ross se la pasó toda su vida trabajando a los mortitos. ¿Se acuerdan? Una gran científica que acabó, no solamente, al principio era totalmente materialista y totalmente escéptica y acabó, no solamente aceptando lo que el más allá existe, sino que la reencarnación y todo lo demás. Vean su último libro y verán lo que dice ahí. Porque es real. Porque al tratar a la gente que muere o a los que van a morir, ustedes van a entrar a esos estados post-morte y van a tener experiencias. Y ahí trata el tema. Habla de que la vida no termina, que sigue. Como el doctor Jung, que al final lo dice en sus memorias. Ahora ya no me importa lo que diga la comunidad científica, ahora digo la verdad. Y empezó a hablar ahí de lo suyo, y hablar de todos estos temas. Es posible que el escepticismo en algunos sea real y tienen todo su derecho. Lo importante es que si ya son escépticos, no pierden nada con investigar más. La única manera de poder llegar a tener, yo no digo fe ni creencia, porque esas palabras no me gustan para esto. Tener una convicción interna de que esto es una de las grandes verdades que tenemos en nuestras manos para hacer que nuestras vidas sean mejores, solamente ustedes las pueden vivir como experiencia si ustedes investigan seriamente. No que se los diga a alguien, ni yo, ni un sacerdote, ni Madame Blavatsky, nadie. Ustedes pueden comprobarlo, pero tienen que disciplinar su vida e investigar y vivirlo. Es la única manera de salir de dudas. Si no, siempre estaremos creyendo. Chardin decía, Teilhard de Chardin decía que el cristiano ha dejado de vivir la vida, el ejemplo del Maestro Jesús y se conforma ahora con creer. Todos hacemos eso en cualquier tradición. No queremos vivir verdaderamente la vida de nuestro verdadero ser interior. Nos conformamos con creer. yo tengo un ser interior, pero pues ahí de eso a nada lo mismo, porque sigo viviendo como si no existiera, porque sigo dañando y haciendo tontería y media en este mundo. Tenemos que hacer un cambio. Cada uno de ustedes tiene que reflexionarlo seriamente. Ya ven que ahora las cosas no están como hace 20 o 30 años. Ahora demanda que una seria decisión. Insisto, no correr, dar pequeños pasos, pero serios, hacer pequeños cambios y poco a poco. Empezar por casa, andamos en la calle alumbrando ahí con una luminaria y en casa traemos un caos. No, no, empecemos por casa. Pongamos orden ahí, mejoremos la relación, tratemos de que si tenemos parejas acercarnos, perdonar, olvidar, no sé, lo que ustedes quieran, pero hagamos algo, porque entre menos haya dolor y sufrimiento, más transmitimos a los demás armonía y equilibrio, porque todo se comunica, todos estamos en la unidad, en aquello que decía Pablo, en aquello vivimos, de ello hemos emanado y a ello volvemos, nunca hemos dejado de estar fuera de Dios, siempre estamos en él, nos penetra, nos compenetra, sostiene el universo, es todo. Cada uno de ustedes es un ser sagrado, rindámosle a eso sagrado que hay en nosotros el honor de que nosotros respondemos a su llamado, seamos mejores, y no solamente por ustedes, por sus hijos, por lo que vamos a dejarle a este país y a este mundo, porque tarde o temprano pasaremos, no perdemos nada y ganamos muchísimo. Muchas gracias, chicos. Quiero que me trabajen este material todo lo que puedan, si tienen algún problema me escribe, toda la noche tienen para trabajar hoy, hasta las tres de la mañana. Ahí está mi dirección, creo, ¿no? Al final, ¿no? ¿Tiene algún sentido que, por ejemplo, siempre que te despiertes de la noche sea a las tres? Permíteme. ¿Hora astronómica o la que cambia? La de la roja que tengo la mesita. Si me quieren escribir, por favor, cuando me manden el material yo se los mando, en caso de que lo quieran ver y estudiar las imágenes de la presentación. faltan dos minutos, preguntas. Ahorita te la digo. ¿Qué? La palabra ilusión se utiliza muy altas veces y suena despectivo para mucho más. Esta no es una ilusión. Para algunos, tal vez decir que el mismo de la chana es una ilusión. Tampoco suena gris. La palabra ilusión está muy ligada a toda la tradición oriental hindú, al baixa de Dantai, de los Upanishads y toda la literatura. Ellos asumen que esto es maya, una gran ilusión. De alguna manera tienen razón, porque la ciencia ahora te está diciendo que esto no es como lo vemos o como lo sentimos. Pero es necesario reconocer que no es una ilusión para la personalidad porque está hecha de la materia de este plano. Está hecha de la ilusión de este plano. Y como está hecha de la ilusión de este plano, es real para este plano. No se trata de descuidar esto porque es una ilusión. Al contrario, hay que mantenerlo sano y equilibrado. Hay que arreglar las relaciones. Hay que mejorar nuestro contacto con los demás. Hay que prepararnos, estudiar, llevar a cabo servicio. Hay que hacer todo, tener familia, todo lo que ustedes quieran, pero equilibradamente, armónicamente, a pesar de que sea una ilusión. Porque la monada, utilizando esta ilusión, está evolucionando y está despertando de ese sueño que ella tiene. ¿Sí? Entonces, sí es real desde un punto de vista, pero es real desde otro punto cuando nos obsesionamos pensando que este mundo es lo único que hay. para todo. Mientras no alcancemos la unión interior, todo nos va a aparecer. Todo es una especie de, yo diría, de necesidad para evolucionar. Lo necesitamos. Es como si nos hubieran mandado a un país a estudiar muchísimo y tenemos que regresar después de haber estudiado y aprendido cosas. Así estamos acá. Nos mandaron, estamos aprendiendo y regresamos con lo que pudimos traer. Como la parábola de los talentos, ¿sí? Los talentos que tenía los he reproducido, los tengo que dar, me van a dar más y tendré que volver y volveré a irme hasta que de fanano haga como el tipo este que se fue en la serpiente hacia las estrellas. Se acabó mi periodo. Y puedo decidir volver si quiero ayudar a los que se quedan. Eso es lo que le llaman bodhisattvas en el Tíbet o los salvadores del mundo como el Cristo. El alma puede decidir volver porque va a volver a sufrir debido a que va a volver a encarnar para ayudar a los demás a que salga. Y es un gran sacrificio para el alma volver de lo que ya se liberó. Pero es necesario. Sin la ilusión no podemos evolucionar. Es paradójico. Por un lado evolucionamos pero por un lado nos retiene y nos mantiene ahí controlados y no nos deja salir. Entonces debemos romper eso para salir sin dejar de reconocer que es necesario vivir acá. O sea, tener una estructura equilibrada es necesario, sana, armónica, una personalidad armónica y equilibrada para que yo sostén. Decía Ani Besan, tienes que equilibrarte para después vaciarte. Cosa que a mí me parece, hijo, después de haber desarrollado, equilibrado y mantenido, ahora tengo que vaciarlo. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. Suena o vuelvo eso. Las paradojas del desarrollo así son. Ya me pasé dos minutos. Vamos a cerrar con una invocación, ¿se acuerdan? Es una invocación neutra para que nadie diga nada. No. Invoca al ser interior, a lo divino de nosotros. ¿Sí? Y la puede hacer el que quiera, el que no, pues se quedará calladito. Cierren sus ojos, por favor. Mantenga la respiración, su atención en la respiración. Nos arenamos y nos tranquilizamos. y ponemos nuestra atención en el centro de nuestro pecho. Simbólicamente el punto donde nuestra conciencia profunda y eterna está presente en las profundidades de nuestro ser. Y hacia ahí vamos a dirigir esta invocación que hizo Aniversa hace algunos años. les pido que repitan las frases que voy a decir, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Así se, gracias a todos. Nos vemos el lunes, chicos. Gracias. Gracias.